Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de Python, vamos esta vez con el segundo capítulo de los primeros pasos con Python que podemos encontrar en las lecciones de informática Python primeros pasos y vamos con la lección número 2, ubicación. Como siempre empezamos hablando con el CEO que nos informa de que tenemos que ayudarles a construir utilizando Python, así que vamos a la primera actividad que la tenemos por aquí a ver qué tenemos que hacer, vale tenemos que colocar sobre estos bloques de aquí su correspondiente bloque de ladrillo o bloque de hierba y para hacerlo aquí tenemos el comando, la línea de Python que tenemos que escribir para que se coloque el bloque, así que nos vamos a colocar encima de él y vamos a la C para empezar a programar, el comando era blocks play, según nos aparece le pulsamos para que se autocomplete el solito y le damos al play, primero completado, vamos a poner el segundo, nos colocamos otra vez encima, le doy a la C y ahora esta vez en lugar de grass pues tendrán que ser bricks, si no hay errores lanzamos el código a la actividad completada, venga vamos allá, segunda actividad, esta vez tenemos que colocar lámparas de redstone arriba y luego activarlas, así que nos colocamos siempre en el bloque de oro y aquí nos dice que son seis de altura, así que le voy a dar a la C y vamos a utilizar el mismo código que hemos escrito antes, cuidado con mayúsculas y minúsculas que nos pueden jugar una mala pasada en Python y no queremos colocar grass, queremos colocar redstone, a ver si nos deja y habíamos dicho que estaba en la posición 6 de altura que sabemos que es la del medio, ahí está colocada y la entendemos, estupendo, vamos con la segunda, estamos aquí y la distancia es, que más se ve, a ver vamos a contar, 7, vale pues nos ponemos igual encima del de oro y ahora pues simplemente sólo hay que cambiar el número que hemos escrito antes, porque a los demás no nos interesa cambiarlos, vale ahí está colocada y le damos a la luz, ole, y ahora nos venimos por aquí y este es 4, así que me pongo sobre el bloque de oro, cuidado de que estéis bien colocados que si no no se va a poner bien y quitamos el 7 y ponemos un 4, perfecto y lo enciendo, están las 3 encendidas y actividad 3, a ver qué tenemos que hacer aquí, vale en esta actividad tenemos que hacer una escalera para pasar al otro lado, que sea pues de 3, 2 y 1 y tenemos aquí las coordenadas relativas, que en el fondo la que nos interesa es el sur, que es la última, así que me voy a poner sobre el bloque de oro y le voy a dar a la C para empezar a programar, vale además aquí nos está diciendo que lo tenemos que hacer de ladrillo, así que vamos a empezar como hemos empezado los dos anteriores, block place y ladrillo, así que hemos dicho que era bricks y el sur es 1, así que le voy a pulsar a ver qué pasa, a ver si me pone bien el bloque, vale lo ha puesto ahí, luego necesitamos que lo ponga uno más allá y uno arriba, así que voy a copiar este comando, así nos ahorramos tener que escribirlo otra vez, y vamos a decir que si se aleja una y una más arriba, nos va a poner el segundo bloque aquí, y luego tenemos el tercero, que se aleja uno más y sube uno más, le voy a dar al play a ver qué pasa, ole, bueno no sé si es un poco rápido, a lo mejor ya hemos perdido el código, pero por enseñaroslo otra vez, lo hemos perdido, a la próxima voy más despacio, ya sabéis si no, parar el vídeo, que seguro que en algún momento lo veis, vamos para arriba a la actividad 4, tenemos que hacer un puente para cruzar y no sé el sentido de esto, supongo que es para ver esto, que hay monstruitos, vale, a ver, tenemos otra vez la explicación y ahora nos dicen que hacia el este, o sea que esto va hacia el este, y en la posición menos uno, porque lo estamos haciendo en el suelo, vamos a darle a la C, para que se nos reseten las instrucciones, y la línea del suelo tiene que ser de madera, así que vamos a ello, otra vez con el mismo comando que ya hemos utilizado antes, y vamos a decir que queremos que sean planks, supongo que será así el comando, vale, y hemos dicho que íbamos a usar, a ir hacia el este, que era esta, y en el menos uno, uy mira, me está poniendo un problema, ah, planks es con ese, a ver si así se va el problema, sí, perfecto, vale, y me dice que son cinco, o sea que uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora tenemos que cambiar la posición de ir hacia el este, que se vaya alejando, porque si cambiamos la altura nos va a hacer una escalera, y queremos un puente, y vamos a lanzar el código, a ver si funciona, ole, y ya está, hemos completado la segunda lección, si le damos al botón, ya sabéis, se resetea, y podemos volver a repetirlo, si lo necesitamos, podéis pausar el vídeo si ha ido muy deprisa, y si queréis que retome los cómics, como hacíamos en la saga de las pruebas de la gente, dejadlo en los comentarios para que tengáis ahí siempre las soluciones, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el capítulo 3.